De mala sensación No sentir más el sudor de tu cabeza Y qué difícil es Tener que dañar paredes Y no tu piel Por lo menos quedó el olor en la ropa Que olvidaste en mi casa Las precarias quise por tu piel No sirven de nada Si no estás aquí Qué mala sensación Es no tocar tus ojos con mis labios Y qué difícil es No poder maquillar mi piel con tu mirada Por lo menos quedó el olor en las sábanas De mi cama y las almohadas Nuevamente las precarias Las quise por tu piel No sirven de nada Si no estás Si no estás aquí 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 Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Sin ti? No sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti?